El Evangelio de Lucas, junto con Marcos y Mateo, se conoce como Evangelios Sinópticos. Sinópticos es que tienen básicamente el mismo esquema. Básicamente el mismo esquema porque Mateo y Lucas tienen como base a Marcos. Copian su esquema básico. Esta es la cuestión. De modo que el esquema general de estos tres Evangelios siguen el de Marcos. Aunque naturalmente después cada uno con su material y su propia riqueza personal. Mateo y Lucas tienen además otra fuente común. La fuente Q. Ya sabéis que la Q es la inicial de una palabra alemana que se llama Kuele. Que es justamente fuente. Aquí os he puesto yo, recordamos el gráfico que explica la formación de los Evangelios. De modo que tenemos los más antiguos, Marcos y Fuente Q. Básicamente de la misma época. Parece que la Fuente Q es incluso anterior. Pero no la conoce Marcos. Son independientes una de otras. La Fuente Q es sobre todo palabras de Jesús. No hay historia. No hay anécdota. Alguna palabra muy rápida. Mientras que Marcos ya tiene una estructura global. Marcos y la Fuente Q llegan a Mateo y a Lucas. Porque ellos tienen esa ventaja. De que ya cuentan con dos fuentes previas. Además de esta, Mateo tiene sus propias fuentes. Por ejemplo, el Evangelio de la Infancia. Especialmente de Mateo. No está en otro lado. Una serie de parábolas que son solo suyas. Los grandes discursos. Mateo. Y Lucas tiene sus propias fuentes. Lucas 1. También el Evangelio de la Infancia. Tan distinto del de Mateo. Y una serie también de parábolas. Que son solo suyas. Sus peculiaridades. En fin, ya lo iremos viendo. Bueno, ya saben. Esta Fuente Q no se conserva. Pero se han hecho enormes esfuerzos de reconstrucción. Porque tanto Mateo como Lucas. A veces la copian al pie de la letra. Claro, cuando tú tienes dos pasajes. Que están en Mateo y en Lucas. Y son los mismos. Dicen, pues estos que han copiado. Por eso se ha sacado lo de la Fuente. Y dentro. Muchas veces vamos a literalmente copiar. Y aparte está el Tomás. El Evangelio de Tomás. Que es apócrifo. Y que se descubrió en 1945. En una traducción copta. Se sabía que existía. Lo citaban antiguamente. Es el Evangelio. Pero en fin. No ha tenido sentido. Influencia. Porque claro, se quedó allí. En Egipto. En el Nahazmadi. Que era un convento. Los egipcios tuvieron. Bueno, los monjes egipcios. Tuvieron un esfuerzo increíble. En traducir al copto. El copto como su nombre es. El egipcio. La lengua que ellos hablaban. Todavía la liturgia. Se celebra en esa lengua. Por lo menos. También. Y tradujeron. La ventaja que tienen los papiros. Es que en climas secos. Se conserva muy bien. Por eso hay material tan inmenso. Sobre Egipto. Porque todo aquello está allí. Intacto. La humedad los machaca. Pero como aquí. Es un desierto. Bueno. No me quiero alargar más. Es que después me chilláis. Y con razón. Vale. Tenemos pocos datos. Sobre Lucas. Pocos. Se suele identificar. Con el nombre que aparece. En varias cartas. Por ejemplo. Colosenses. Recuerdos de Lucas. El médico querido. Ah. Era médico. Bueno. Es un dato que tenemos ahí. De pasada. Lucas. Otra. Solo Lucas está conmigo. Don Timoteo. Ya sabéis que esta carta. Aunque dice que es de Pablo. No es de Pablo. Pero en fin. Aparece. Otra más. Esta sí es de Pablo. La carta a Filipón. Y dice. Y también. Recuerdos de Marcos. Marcos. El evangelista. Aristarco. Dimas. Y Lucas. Mis colaboradores. De modo que. Tenemos. Enganches. De que ha estado en contacto. Con estas personas. Tenemos ahí. He puesto esta. Lucas pintor. Sabéis que hay una tradición. De que Lucas era pintor. Y que tiene una serie de pinturas. De María. La madre de Jesús. En concreto. Allí en Roma. Si había estado alguna vez. Enfrente de. San Juan de Letrán. Está lo que se llama. La escala santa. Son ya sabéis. Este tipo de cosas. Pero en fin. Allí te enseñan. Con muchísimo aplomo. Un. Un icono. Que se lo pintó. San Lucas. San Juan de la Virgen María. Un icono. Es preciosísimo. A ver si lo sé esto. O sea que. Está claro. O sea que. Bueno. Es para tener idea de esto. Que era. La imagen. La tradición. De que era pintor. Ya. Nos metemos. En harina. Lucas es el único evangelista. Que hace una declaración. Sobre fuentes. Y motivos de su obra. O sea que en ese aspecto es. Como más formal. Y más serio. Los otros empiezan. En directo. Y leo. La parte. Esta es el introducido. La introducción. Que él hace a su evangelio. Dado que muchos. Han intentado hacer. Una exposición. Ordenada. De los hechos. Que se han verificado. Entre nosotros. Según lo que nos transmitieron. Quienes desde un principio. Fueron testigos oculares. Y llegaron a ser. Garantes del mensaje. He resuelto yo también. Después de investigarlo todo. De nuevo. Con rigor. Ponerlo por escrito. De forma conexa. Excelentísimo. Teófilo. Para que compruebes. La solidez. De las enseñanzas. Con que. Con que. Ha sido instruido. Este párrafo es. Bellísimo. Se lució. Porque tiene un estilo muy bonito. Lucas. Anda. Perdón. Aquí. Aquí estuvo. Nosotros le llamamos el CODE. José Ignacio. Hablando sobre el derecho humano. Nuestro amigo CODE. que somos compañeros. Que somos compañeros. En la redacción del diccionario griego español. del nuevo testamento. Un trabajo largo en la universidad de Córdoba. Y durante bastante tiempo. Él venía desde Jaén. Pasaba por Andujar. Íbamos juntos para allá. Volvíamos. Porque es una vez a la semana. Cuando nos vemos allí. Los miércoles. Dos horas de trabajo. Y él. Escribió este libro. Léxico de frecuencias del evangelio de Lucas. Para los alumnos. En el instituto. Realmente. Pues había la tradición de enseñar Lucas. No por temas religiosos. sino porque tiene un estilo muy bello. En griego. Y es sencillo. Otros dicen que no. Que tienen que. Bueno. Eso es otro tema. No me meto en él. Pero vamos. Él. Ha hecho este libro. Para ayuda. De los muchachos. Que o muchachas. Que estudian. El griego. El teófilo parece que no es una persona. Sino que es la comunidad a la que se dirige. Teófilo significa. Como diría. Amigo de Dios. Tenía el significado. Teófilo. Al principio de los hechos. Sabéis que lo he hecho de los apóstoles. También lo escribió Lucas. Lucas alude a la primera parte de su obra. Que es su evangelio. O sea que. Tenemos la conexión clara. En mi primer libro. Querido teófilo. Traté de todo lo que hizo. Y enseñó Jesús desde el principio. O sea que él ha dejado claro. Lo que es la vida. La historia de Jesús. Y la primera comunidad. Lucas escribe para comunidades cristianas procedentes del paganismo. Esto es muy importante. O sea. En su época ya está. Para él definitivamente superado. El tema de judíos. No judíos. Paganos. Etcétera. Ese tema está superado. Él ya ha entrado en una órbita de universalidad del mensaje. Y por tanto. Temas legales. Para él son muy secundarios. Redactó el evangelio más cosmopolita. Ya está en la cultura griega. Forma parte de la cultura griega. Y con mejor estilo literario. Un resumen anticipo de la actividad de Jesús. Según Lucas. Se explicita en la sinagoga de Nazaret. Es lo que se ha llamado el discurso programático de Jesús. Y vale la pena entrar en él. Porque a partir de ahí nos damos cuenta. Podemos decir que se trata del discurso programático de Jesús. Y lo leemos. Con la fuerza del espíritu. Regresó Jesús a Galilea. Y la noticia se difundió por toda la comarca. Estamos hablando después del bautismo. Y la época en que estuvo allí. En contacto con el bautista. No sabemos cuánto tiempo. Pero él estuvo un tiempo allí. Hasta que encarcelaron a Juan Bautista. Entonces. Por pie se fue para allá. Y entonces se volvió a Galilea. Y llegó allí. Enseñaba en aquellas sinagogas. Y todos hacían lenguas de él. Pues los pequeños. Claro. Corría rápidamente. Ir a la calle. Llegó a Nazaret. Donde se había criado. Expectativa. El sábado. Entró en la sinagoga según su costumbre. Y se levantó. Para tener la lectura. Esto era una costumbre normal. Alguien que quería. Se levantaba. Ah, tú quieres. Venga. Levántate. En general. Los varones. Judíos. Estaban bastante alfabetizados. No así las mujeres. A las que estaba prohibido. Que aprendieran a leer. Cuidado. Pero sí los varones. Entonces. Era fácil. Hoy no me meto en ese tema porque tiene tarea. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Y desenrollando el volumen. Ya sabéis que no eran libros. Sino que eran rollos. Estaban escribiendo todo él. Desenrollando el volumen. Dio con el pasaje donde estaba escrito. O sea, él. Él buscó el pasaje. El pasaje. Y vamos a ver claramente cómo él lo buscó. No es que salió porque solida. Dio con el pasaje. Lo buscó allí. Tanteó hasta que dio. Este es el pasaje. El Espíritu del Señor. Descansa sobre mí. Porque él me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. A proclamar la libertad a los cautivos. Y la vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A proclamar el año favorable del Señor. Texto de Isaías. La escena es preciosa. Enrolló el volumen. Lo devolvió al sacristán. O sea, una palabra más. Y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Era una expectación tremenda. Porque a él la habían conocido. Trabajador manual. Carpintero y lo que hiciera falta. Y de pronto. ¿Qué pasa aquí? Tenían los ojos puestos en él. Y empezó a hablarles. Hoy ha quedado cumplido este pasaje ante vosotros que lo habéis escuchado. A partir de este versículo 21 existe una importante discrepancia en la interpretación. Esto es lo que yo quisiera explicaros. A ver si sé hacerlo. Traducción tradicional. Es la traducción normal. Se venía haciendo hasta ahora. He cogido la Biblia de Jerusalén. En fin. Es una traducción muy conocida y más. Lucas 4.22. Y todos daban testimonio de él. Y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían. ¿No es este el hijo de José? No sé que la extrañeza. Según esta interpretación. La extrañeza. Pero hombre. Pues si este hombre lo conocemos. Que es aquí un trabajador. Que es vecino nuestro. ¿Qué ha pasado ahora para que diga estas cosas? Extrañado. Esta es una lectura. Otra lectura. Una traducción innovadora. Que es la de Juan Mateo. Recuerdo esto porque nosotros. Con Juan Mateo. Cuando yo estaba con él de alumno en Roma. Más de una vez discutimos intensamente. Sobre este tema. De verdad. Tengo yo en esto una. Una especial. Recuerdo. Lo que dice Juan Mateo. Traducción suya. Todos se declaraban en contra. ¿Qué leo esto? Extrañados del discurso. Sobre la gracia que salía de sus labios. Y decían. ¿No es este el hijo de José? ¿Os dais cuenta que? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno pues. Para comprender el sentido del pasaje. Hay que tener en cuenta. Que Jesús hizo trampa. Leyendo al profeta de Isaías. ¿Os damos cuenta? ¿Cuál es el texto de Isaías? Isaías. El año del 61. A pregonar año de gracia de Yahvé. Día de venganza de nuestro Dios. Este es el texto de Isaías. Este es el texto de Isaías. Este versículo de Isaías. Era un gran soporte para el nacionalismo religioso judío. Un gran soporte. El día de la revancha de nuestro Dios. Es importantísimo esto. Si no. Si no. No nos enteramos. De lo que es el Evangelio. Y mucho más en concreto. El Evangelio de Lucas. El día de la revancha. Y ellos soñaban. Con ese día de la revancha. El desquite. Otra palabra igual. De Dios. Y claro. Llega Jesús. Lee el texto de Isaías. Que para ellos era un texto nacionalista. Y suprime la última frase. Claro. Desconcierto absoluto. Y claro. La frase entonces. No es este el hijo de José. Tiene otro sentido. Pero si su padre es nacionalista como nosotros. ¿Cómo? ¿El qué ha pasado aquí? ¿Has dado cuenta? Y claro. Las palabras griegas. Yo reconozco que. Que el texto griego. Se puede traducir lo mismo a favor. Que en contra. Es el contexto. Martireo. El verbo martireo. De ahí viene marti. Testigo. Testificar. Condativo. Puede ser a favor o en contra. Pero claro. El contexto te ayuda. Y ahora vamos a ver. Vamos a seguir. Porque esto no se para aquí. Jesús rompe esas expectativas del nacionalismo religioso judío. Por eso es programático. Que en su pueblo mismo haga esta presentación. Es programático. No hay revancha por parte de Dios. Solo hay misericordia. Esto es mucho. Esto es muchísimo. Mucho. Él le repuso. Seguramente me citaréis el proverbio de aquel. Médico. Cúrate tú. Todo lo que nos has dicho. Que ha ocurrido en esa Cafarnaún. Hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió. Os aseguro. Que a ningún profeta. Lo aceptan en su tierra. Fijaos. Fijaos. El profeta es incómodo. Rompe esquemas. Traspasa caminos triados. Desconcierta. Crea inseguridad. Irrita. Esto tenemos que darnos cuenta. Las religiones dogmáticas. Concreto. Juraísmo. Cristianismo. Islam. Que son religiones dogmáticas. Son estáticas. Estáticas. Terriblemente resistentes a los cambios. Porque claro. La verdad es absoluta. Entonces ya no se puede mover. ¿Os dais cuenta? Entonces claro. Los profetas. A lo largo de la historia. Han creado enormes conflictos. No me meto en esto. Si no estamos perdidos. Se comprende la indignación de sus paisanos. Jesús desmonta. Sus esquemas culturales y religiosos. Por eso Jesús se playa. Os vais a enterar ahora. ¿Por qué? Porque él sigue. Pero no os quepa dudar. De que en tiempo de Elías. Cuando no llovió en tres años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la región. Había muchas viudas en Israel. Muchas viudas en Israel. Y sin embargo. A ninguna de ellas se enviaron a Elías. Pero sí a una viuda de Zareta. En el territorio de Sidón. Que no era judía. ¿Os dais cuenta? Claro. Son unos rayazos. Los que pega a Jesús. Y en tiempos del profeta Eliseo. Había muchos leprosos en Israel. Y sin embargo. Ninguno de ellos quedó limpio. Pero sí nada más. El sirio. Que no era judío. ¿Veis? O sea. Jesús les quiere abrir la mente. Que no. Que Dios no es exclusivista. ¿Qué pasó? Claro. A los profetas. Ahora veréis. Ahora oír aquello. Todos en la sinagoga se pusieron furiosos. El Dios es sólo para nosotros. Que somos los buenos. Y los elegidos. Y los recogidos. Sólo para nosotros. Se pusieron furiosos. Y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad. Y lo condujeron hasta un barranco del monte. Sobre el que estaba edificada su ciudad. Para despeñarlo. Pero es una broma. Que no es una discusión académica. Pero él se abrió un paso entre ellos. Y emprendió el camino. Esta es la primera intervención que tiene Jesús. En el Evangelio de Lucas. Desde el primer momento. Aparece claramente su posición. Y la confrontación. No ya con los dirigentes judíos. Cuidado. No ya sólo con los dirigentes judíos. O con los dirigentes políticos. Sino con el pueblo sencillo. Que vive una tradición. Que durante siglos la han ido metiendo. Y que no le ha dado capacidad para pensar. Estoy hablando más de la cuenta. A partir de este discurso programático. Establecemos algunas características. Del Evangelio de Lucas. Lo que tenéis ahí en el esquema. Rápidamente. Es el Evangelio que mejor expresa. La misericordia divina. Gratuita. Y universal. Este. Esto es genial. Comprendo. Que ha sido insuperable. Parábolas de la misericordia exclusiva de Lucas. Tenemos. El samaritano. Sólo en Lucas. Eh. El samaritano. Sólo en Lucas. Ladrasma perdida. Sólo en Lucas. Una mujer. Ahora volveremos. Sobre esto. El padre misericordioso. Se suele decir el hijo pródigo. Pero es error. Eh. Lo que ahí se describe. No es al hijo. Es al padre. El padre misericordioso. Vale la pena subrayar. La parábola del padre misericordioso. Algún dato que quiero. La conocéis. Por tanto yo. Paso. Y hago nada más que unas cuantas cosas. Cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre. Y se conmovió. Un verbo. Ahora es plasmiste. En realidad. La traducción santa sería. Se le conmovieron las entrañas. Salió corriendo. Se le echó al cuello. Y lo cubrió de besos. Es. Es increíble. Es increíble. La descripción. Con cuatro palabras. Lo que dice Lucas. El verbo. Tragnizomai. Se deriva. Se deriva del sustantivo. Splagnon. Que es entraña. Eh. Entraña. Es una palabra con resonancias. Maternales. Es importante. Eso lo aplica a Dios. Hombre. Aquí hay una cosa. Una felicitación. Mira por donde la coincidencia. Con la. Tresiana. Cuando nos mandaron. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol. Que nace de lo alta. Traducción literal. Por las entrañas de misericordia. De nuestro Dios. Es un antropomorfismo. Es un antropomorfismo duro. Eh. A Dios. A Dios. Entrañas de Dios. Y entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia. Porque. Porque las entrañas. Justamente la compasión. La sensibilidad. La ternura. ¿Veis? Esto tiene su. Lucas emplea un antropomorfismo fuerte. Y hasta escandaloso. Para expresar la ternura de Dios. Ojo. Ojo. El hijo menor. No vuelve arrepentido a casa del padre. Cuidado. Ahí nos han mentido. Bueno. Ha mentido. Nos han. Distorsionado la realidad. El hijo vuelve arrepentido. Y su padre lo perdona. No. El hijo no vuelve arrepentido. Vuelve. Fracasado. Y hambriento. Esa es. Cuántos jornaleros. En casa de mi padre. Comen todos los días. Y yo no como. Eh. Fracasado. Y hambriento. Pero lo importante para el padre. Es que su hijo ha vuelto. ¿Veis? Que doble perspectiva. Tan distinta. Y tan sugerente. Ante la reacción del padre. El hijo menor. Ya no es capaz de terminar su discurso. Recordad. Y el discurso de él. Dice. Voy a mi padre. Y volveré. Y le diré. Padre. Pecado. Te he ofendido al cielo. Y te he ofendido a ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Recibeme al menos. Como a uno de tus jornaleros. Llega. Le dice. Te he ofendido. El padre lo abraza. Tal, tal. Y entonces. El hijo. Ya no es capaz de decir. Trátame. Como a uno de tus jornaleros. O sea. Ya se dio cuenta de que hasta hubiera sido. Una ofensa. Para su padre. Decirle eso. Ahí. Es cuando él descubrió. Quien era su padre. El comportamiento del padre. Esto es muy importante. Resulta desconcertante. Y escandaloso. Para el hijo mayor. El observante. Cuidado. Que Lucas tiene mucha mala leche. De nada que os lo diga. Así de claro. Escandaloso. El Dios de Jesús. Sigue siendo. Ese gran desconocido. Incluso para personas. Creyentes. Observantes. Y fieles. Como se proclama. Y lo es. Y el hijo mayor. Yo nunca. Te he desobedecido. Le dice. Nunca te he desobedecido. Ninguno de tus mandatos. Ahora viene este hijo tuyo. Que le da un banquete. Y a mí no me das ni un cordero. Pero si esto es tuyo. Joder. Cuando has que en un cordero. Llévatelo. Y cómetelo con tu amigo. No te has sentido en la casa. De tu padre. Aunque has cumplido todos los preceptos. ¿Veis? Es que es mucho más serio. La experiencia del Dios de Jesús. Es mucho más seria que eso. La parábola deja una gran interrogante. También aquí es genial. Lucas es genial. Entra el hijo mayor al banquete. Se queda afuera. ¿Veis? Pues que es la pregunta que nos hace a todos. La parábola no es algo que pasó históricamente. No, no. Es el reto que hace a toda persona que se acerca al mensaje de Jesús. Esa gran pregunta es la que nos hacemos cada persona, al creyente. ¿Qué Dios tenemos interiorizado y experimentado? Esta es la gran pregunta. A veces oye a unas personas que te dicen ¿Me habrá perdonado Dios? Madre mía. ¿Veis? Yo creo que ya está bien. Ya no he metido. El último rasgo definitivo de la misericordia de Joan Lucas. Esto también es muy hermoso. De verdad. Creo que es muy hermoso. Jesús en la cruz. Fijaos. Padre. Perdónalos que no saben lo que están haciendo. Qué bárbaro. Qué categoría de persona. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Al buen ladrón. De las siete palabras. Tres están en Lucas. Y solo en Lucas. Padre. En tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto. Expiro. La experiencia de confianza absoluta. En su padre. Otra característica del Evangelio de Lucas. Pues ya me estoy colando con ganas. Especial protagonismo de las mujeres. He dudado en coger. Pero he querido este. Porque me parece que es importante. Entonces. De los muchos temas que tiene Lucas. Muchísimo. Y muy sugerente. Yo he hecho esta opción. ¿Estamos? Mateo niega todo protagonismo a la mujer. En el Evangelio de la infancia. ¿Recordáis? Solo aparece el nombre de María. Cuando llegan los magos de Egipto. Los magos de Oriente. Y encontraron a María. Con su hijo. Ahí. Las demás veces. Siempre es. El patriarca José. El ángel se aparece al patriarca. Huye a Egipto. Vente de Egipto. Tal, tal, tal. Y María es un bulto. Que él lleva para que para allá. En consonancia. Con la cultura patriarcal. O sea que. Refleja la cultura patriarcal. Fuerte contraste con el Evangelio de la infancia en Lucas. Pero es. Que cosa tan distinta. Y me he permitido hacer una cosa curiosa. En comparación de las dos anunciaciones. ¿Recordáis? Está la anunciación a Zacarías. Y la anunciación a María. Está en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de la infancia. Y dice. Mirad. Mirad. Vamos rápido. Porque claro. Zacarías y María. ¿La veis? Zacarías. Varón. María. Mujer. Mujer. Fatal. Enseñar. Decía una de las muchísimas. Enseñar la escritura a las mujeres. Es como echar la comida a los cerdos. O sea que. Varón. Mujer. Anciano. Que eran los que tenían la sabiduría. Presbítero. Significa anciano. Personas de categoría. De respeto. Que están importantes en las culturas rurales. Porque es la experiencia. Mujer. Ella. Una muchacha joven. Sacerdote. Laica. Jerusalén. Nazaret. Nazaret no es el nombre ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Es una aldea. Se tenía 100, 120 habitantes. Desconocida por completo. Hasta el siglo III. Después de Cristo. No aparece Nazaret. En fuentes no cristianas. ¿Vos dais cuenta? ¿Qué contraste entre una anunciación y otra? Sigo. Zacarías en el templo. Hogar sagrado. En su casa. Zacarías está realizando la liturgia. Más sagrado. De la religión. De la religión. Y María. Pues estaría normal. Lo que fuera. Zacarías. Pide una garantía. ¿Qué garantía me da de que esto es verdad? Y María pide una explicación. Zacarías. La garantía va a ser la mudez. Cuando sale la sorpresa de la gente. ¿Qué ha pasado? No podía hablar. ¿Qué le ha pasado? María. Sencilla aceptación. Y totalmente desapercibida. No hay más historia. La historia se construye desde abajo. Como tal. Otras tantas. La levadura, etc. Ahora veremos. ¿Veis? Que me iba a decir. Lo digo así de nuevo. Qué mala leche. Tan refinada. Tiene Lucas. Lucas recoge. Ante los sentimientos. De una mujer. Recoge los sentimientos. De una mujer. Isabel. Esto se lo debo al señor. Que ahora se ha dignado librarme. De esta vergüenza mía. Ante la gente. Ya sabéis. Que para él no tener hijos. Ser estéril. Era una humillación. Y una vergüenza permanente. Más cosas. María toma la iniciativa de visitar a su primo. Por su cuenta. Ahí no aparece que consulte con José. Salud y cántico de María Isabel. Ya lo conocéis. Pero en fin. Me tengo que ir deprisa. ¿Veis? Hay una autonomía de actuación. Por parte de María. Siendo una muchacha joven. Que va. Hombre. Que tiene su distancia. Desde Galilea. Hasta Jerusalén. Bueno. Ahí. Ahí. En Carín. Que está allí al lado. A 10 kilómetros. De Jerusalén. María proclama en el Magnífica. La acción liberadora de Dios. Como subversión. Del orden social. Subversión. Del orden social. A los hambrientos. Colma de bienes. Y a los ricos. Los despide vacío. Es que tiene tarea. Tiene tarea. Isabel decide el nombre de su hijo. No. Se va a llamar Juan. ¿Veis? O sea. Hay un protagonismo. De la mujer. En todos estos pasajes. Ya después viene el padre también. Y escribe. Bueno. Vale. Pero la que lo dice. Es Isabel. María que está en cinta. Va con José a Belén. Los pastores. Encontraron de esto. Aquí sí. A María. A José. Y al niño. Recostado en el pesebre. La familia. María por su parte. Conservaba el recuerdo de todo esto. Meditándolo en su interior. De modo que vuelve de nuevo. Sobre ese mundo interior de la mujer. Y su reflexión. Nuevo protagonismo de María. Durante la presentación de Jesús en el templo. Todos estamos en el evangelio de la infancia. Fijaos. Qué diferencia con Mateo. Simón los bendijo y dijo a María su madre. Mira. Este está puesto. Para que en Israel unos caigan. Y otros se levanten. Y como bandera discutida. Protagonismo de María en el templo. En medio de los doctores. Este es interesantísimo también. Es María la que reprocha a Jesús. Su forma de actuar. Y allí están los doctores de la ley. Los grandes vespas. Y no es su padre. No es José. Es María. La que llega allí. Al verlo quedaron impresionados. Y le dijo a su madre. Hijo. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia. Te buscábamos tu padre y yo. La iniciativa ha sido de la madre. Y no del padre. Solo Lucas tiene relatos de la viuda de Nahín. Con su hijo único muerto. Recordáis. Cuando se acercó. Una considerable multitud de la ciudad le acompaña. Al verla. El Señor. Yo subrayaba eso en letrilla. El Señor. El Señor indica que ya es un texto simbólico. No histórico. No es Jesús. El Señor se convirtió y le dijo. No llores. Solo Lucas relata el episodio de la mujer pecadora en casa del fariseo. El único evangelio que trata este. Que tiene este episodio. Escena de Marta y María solo en Lucas. Dos mujeres simbolizan la antigua y la nueva alianza. No hay apóstoles ni discípulos. Cuidado. Es una escena donde hay solo mujeres y es Jesús que está allí. Frente a las múltiples tareas de Marta. Observancia legal. No las abastos. La multitud de leyes. Que no hay manera de cumplirlas. Frente a ellas. Solo importa el reinado de Dios. Solo una cosa es necesaria. Entonces habéis. Se ha explicado. Como vida activa y contemplativa. De eso nada. Que la vida contemplativa. Las monjas. No es que me meta con ellas. Que tengo no. Pero que no tiene nada que ver con este texto. Pero el Señor. Otra vez. El Señor. Simbolismo. Le contestó. Marta. Marta. Andas. Preocupada e inquieta. Con tantas cosas. Solo una es necesaria. Sí. María ha escogido la parte mejor. Y esa no le será quitar. Otra intervención de mujer. Referida solo a Lucas. Esta es muy buena. Mientras él decía estas cosas. Una mujer entre la multitud alzó la voz y le dijo. Dichoso el vientre que te llevó. Y los pechos que te criaron. Que está clarísimo. Que el lenguaje es casquizo. Viva la madre que te parió. Y fue una mujer la que Dios se gritó. Pero él repuso mejor. Dichoso los que escuchan el mensaje de Dios. Y lo cumplen. Lucas utiliza la doble figura masculina y femenina en paralelo hoy en numerosas ocasiones. Esto es técnica de Lucas que no están en los demás evangelios. Por ejemplo. Presencia paralela del anciano simeo. Recordáis en el templo. Y la profetizana. Y la profetizana. En el mundo que están. Un varón. Y una mujer. Solo lo ganaba es el grupo de mujeres. Que acompañan a Jesús en paralelo con los doce. Esto era demasiado escandaloso. Los otros evangelistas. No se arriesgaron a ponerlo. Así de claro. Así de claro. Lo acompañaban los doce. Y algunas mujeres. Curadas de malos espíritus y enfermedades. María. La llamada Magdalena. De la que habían salido siete demonios. Juana. La mujer de Cusa. Intendente de Herodes. Susana. Y otras muchas. Que les ayudaban con sus bienes. Claro que era extrañísimo. En una sociedad patriarcal. Que hubiera juntos. Juntos. Varones y mujeres. Es extrañísimo. Juana. Mujer. Mujer de esta. El intendente de Herodes. Era una mujer casada con un no judío. Por lo tanto quedaba excluida de Israel. Sin embargo esta mujer excluida de Israel. Jesús incorpora a las personas social o religiosamente excluidas. ¿Veis qué cantidad de matices tiene este evangelio? Parábolas en paralelo de la oveja y de la moneda perdida. Las dos seguidas. Mirad. Qué cosa tan sugerente. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una. No deja las 99 en el campo y va en busca de la descarriada hasta que la encuentra. E inmediatamente después. Y si una mujer tiene 10 monedas. La drasma, ¿no? 10 monedas de plata y se le pierde una. No enciende una lámpara. Va en la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Varón y mujer. Los dos. Otras dos parábolas en paralelo. Grano de mostaza y levadura. ¿A qué se parece el reinado de Dios? ¿Con qué lo compararé? Al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros anidaron en sus ramas. Y mirad ahorita después. A la levadura que metió una mujer en medio quintal de harina y todo acabó por fermentar. Las mujeres que hubieran escuchado esto dicen. Este hombre no sabe de qué está hablando. ¿Qué mujer es capaz de amasar 25 kilos de harina? La utopía. Eso. Fascinante. Eso que parece imposible. Que es una locura. Que se ve inicialmente como algo. Va fermentando. Va entrando en la masa social. En la masa social. Y va madurando. Se va abriendo camino hasta que toda fermenta. O sea, estas dos parábolas son preciosas para todo lo que es la utopía social de un cambio de sociedad. Así lo veo yo. En el camino al Calvario, recordáis, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. No lloráis por mí. No lloráis por mí. Otro dato importante. Las mujeres juegan un papel definitivo. Definitivo. En la experiencia cristiana de la resurrección de Jesús. También esto ha quedado orillado. Las mujeres que habían llegado con Jesús desde Galilea, habían acompañado a José, José de Arimatea, que es el del sepulcro. A José para ver el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Se fueron allí. Y en todo aquello. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos. Estamos hablando del viernes todavía. El día del precepto, sábado, observaron el descanso según el mandamiento. Pero el primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la losa y entraron en el sepulcro. Pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Señor Jesús. No sabían qué pensar de aquello. Cuando se les presentaron dos hombres con vestiduras refugentes, despavoridas, agacharon la cabeza. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. Acordad de lo que os dijo cuando estaba todavía en Galilea. Os dijo, está hablándole a las mujeres. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres descreídos, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordaron entonces sus palabras. Volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. Los apóstoles eran, quede claro, María Magdalena, Juana, recordáis, la mujer de Cusa, María la de Santiago, otro parece que es el apóstol. También las demás, junto con ellas, se lo decían a los apóstoles. Pero ellos tomaron sus palabras por delirio y se negaron a creerlas. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio solo las vendas y se volvió a su casa, extrañado de lo ocurrido. Se volvió solo. Ellas estaban juntas. Es importante subrayar, me estoy colando y estoy nervioso. Es importante subrayar la experiencia que estas mujeres tuvieron en su trato con Jesús. Esto es lo que yo quiero subrayar. En una sociedad tan férreamente patriarcal y tan brutalmente machista, ellas se sintieron tratadas como iguales y no como seres inferiores. Esta fue la gran experiencia y la gran revolución que hizo Jesús a esa escala. Jesús les ayudó a descubrir su propia dignidad como personas y como mujeres. Esta experiencia transformó sus vidas. La muerte de Jesús, aquellas mujeres se resistieron a aceptar que todo había terminado. Que es lo que pensaron todos los demás. Ellas fueron las que serían. No, esto no puede ser mentira. Porque nuestra experiencia es de tal calibre que no puede ser mentira. Sus vidas se habían transformado de un modo mucho más profundo de lo que había sucedido con los discípulos varones. Mucho más profundo. Porque los otros seguían soñando con tener su cargo y su puesto, estar a la derecha, a la izquierda, a ver quién era más o quién era. La visión del Mesías tradicional que tenía Israel. Y aquella transformación no tenía retorno. Esa transformación no tenía retorno. Por eso no se abandonaron al fracaso. Resistieron al desconcierto de un modo mucho más tenaz y más valiente. Perdón, ahora quiero terminar. Anda, no me lo he traído yo, se le brillo. Es un artículo que yo escribí en el diario Jaén. En 1994, haciendo la reseña de un libro que se llama Jesús, Jesús ese hombre nuevo. Es un periodista alemán, Frank Alt, que realmente es sugerente. Es un periodista y lo que hace es un reportaje sobre Jesús. Él dice que aquel Jesús que le habían enseñado, lo dejó porque no tenía ningún sentido, pero después lo había recuperado leyendo cosas, leyendo en directo y tal. Y entonces, pues, tiene un capítulo. Vamos, yo el título de mi artículo era Jesús y las mujeres. Porque tiene un capítulo especial. Y esto es la frase de este. Dice, ni Buda, ni Mahoma, ni Aristóteles, ni Platón trataban a las mujeres con tanta libertad de espíritu, con tanta igualdad, espontaneidad y naturalidad como Jesús. Jesús, qué bonito. Dicho desde una perspectiva no creyente. Otro más. De las mujeres aprendió Jesús, de las mujeres aprendió Jesús, que ante todo hay que proteger a los débiles. Es una intuición fenomenal. Y esta es una idea femenina maternal. ¿Veis cuántas veces en África vemos exilio, éxodo? Las madres con sus hijos, se acuestan sobre el suelo maternal. Jesús invierte la escala, sigue hablando el Franz Alt, Jesús invierte la escala de valores del patriarcado. Lo que cuenta no es la nacionalidad ni el sexo, sino únicamente la necesidad de ayuda y la debilidad. Es hermoso esto. Y termino porque este es el colofón. Lucas coloca su broche sobre las mujeres en el libro de los hechos. Ya ha terminado el evangelio, pero en fin, es suyo también. Y dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres. Esto no lo dicen nunca. Estaban los apóstoles reunidos con María, la madre de Jesús. Desconocidas. Con las mujeres. Además de María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Veis? Hay un protagonismo que es sorprendente en Lucas. Perdonadme, he enrollado más de la cuenta. Gracias. Gracias. Vamos a ver. El otro día ya salió algo de esto cuando hablamos de... Los evangelios no son biografías de Jesús. No son biografías. Son testimonios de fe. Por tanto, en ese testimonio de fe, ya ellos tienen una experiencia de fe. Que es el Señor Jesús. No Jesús de Nazaret, solamente. La persona que vivió en aquella época, recorrió aquello a esto y murió purificado. Además de eso, está el Señor Jesús. Que es la frase de Pedro en los hechos de los apóstoles. Que sepa todo Israel, que a este Jesús al que habéis crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Este es el salto, que ya es un salto de la fe, naturalmente. No sé si... Has dicho que cuando se nombra a Jesús como Señor, esto tiene un carácter, una carga sincólica más que real. Sí, sí. Yo entiendo que no es casual. No es casual. Sino que efectivamente ellos quieren subrayar que el relato de Marta y María no es un hecho histórico, sino que a través de un relato, a través de un relato, Lucas quiere decir que realmente el agobio de las prescripciones legales no conducen a nada. Nada más que a un agobio. Mientras que lo importante es una sola cosa. El compromiso por el reinado de Dios. O sea que es una manera de decirlo en lugar de con formulaciones, diríamos, de un discurso, a través de un relato. Esto es lo que se llaman relatos catequéticos. Y los que escuchaban o leían el Evangelio, con esos... ¿Con esas convenciones ya eran capaces de interpretar que se estaba... Pues eso sí que es un tema complejo. Porque ya desde el principio hay dos escuelas a la hora de la lectura de los Evangelios. Está la escuela de Alejandría con orígenes, que ya hablamos una vez de él, orígenes que era un genio, un genio absoluto, una capacidad increíble. Bueno, pues, él pensaba que los Evangelios son simbólicos. Y además, dice, tienen lo que se llama... Esto lo Juan Mateo también lo dice. Lo que se llama claves de lectura. Van poniendo unas marcas, unas marcas para que nos demos cuenta de que esto es simbólico. Esto no pudo agarrar. Esto tiene una dificultad grande. Y es que ¿hasta dónde llegas? ¿Cuál es el margen? ¿Qué? Eso es un lío. Y entonces, la escuela de Antioquía, mucho más realista, no, 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 no. Todo real. Nos quitamos de lío. Y que es lo que más o menos ha prevalecido en la Iglesia durante mucho tiempo. Todo es histórico y todo real. Y así no hay problema. ¿Ves? No es fácil de aclararse. Cuando en alguna de las palabras de la narrativa se habla de algún milagro y surge la palabra o la palabra Señor, entonces, ¿ese Señor era el que sustancia al milagro o era solamente una narración, no era un hecho real histórico? El tema de los milagros tiene mucho más lío. En ese Frank Alth, el libro ese que yo he citado, dice una frase preciosa. Dice que Jesús hizo un descubrimiento, meternos en cómo fue aquello, un descubrimiento que las personas enferman por el miedo y se curan por la confianza. Qué bien, qué bien formulado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Transmitir confianza. Esa expresión que muchas veces es tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, en las palabras. Se puede perfectamente traducir tu confianza te ha curado. Esto es el sanador. El sanador no es ninguna tontería, es un valor sociológico. Es personas que tienen la enorme habilidad o capacidad o como queramos de transmitir confianza de forma que la persona saque a flote todos los recursos que tiene dentro. Pero es que por mucha confianza que tenga un ciego. No, hombre, ya, eso ya se entiende. Lo del ver es otra cosa ahí. Ya lo veremos en... ¿Por eso entonces será narrativa o...? Es narrativa. Es relatos no históricos. Que esa curación no es física, sino que es simbólica la apertura a la fe. Es otra cosa. Aunque ellos lo expresan en sentido físico, claro. El evangelio de Lucas principalmente es histórico. Puesto que Lucas lo que hizo fue documentarse y coger las fuentes que tenía antiguas y la analizando, estudiándolas y contándolas lógicamente. ¿Es por eso por lo que a Lucas se le conoce como el precursor del humanismo cristiano? El precursor del humanismo cristiano. Bueno, no había oído yo esa frase, pero que efectivamente sí lo es. Sí lo es. Tiene, en parte, por ser una persona de cultura helenista, tiene más amplitud de visión que los que tienen solamente una cultura, una visión... Es por dedicarle mucha incidencia a la persona humana. Exactamente, sí, sí. El evangelio ha dedicado más a la persona humana que a los demás de los santos. Entonces, por ahí sí, efectivamente, que es expresar el mensaje de Jesús en un lenguaje menos religioso que los demás evangelistas. Más universal. Valores universales. Por ahí va Lucas. que es la ternura, la compasión, etcétera. ¿En la fuente Q qué contenía la fuente Q? ¿O qué enseñan? ¿Quién metía en la fuente Q? Frases de Jesús. ¿De quién? Ah, de Jesús. De Jesús. Todo es preguntas que le hacen los discípulos y respuestas que él da. Ese es todo. Esa es la fuente Q. Y muchas de estas están copiadas literalmente en Lucas o en Mateo. De ahí es de donde se reconstruye lo que es la fuente Q porque no la tenemos. No la tenemos. Pero eran frases de Jesús. Sí, sí. Y muchas de ellas ya te digo están textualmente recogidas por ellos. A ver, otra pregunta que quería hacer. si me dio cambio de atención una de las citas que tú has dicho me ha sugerido la necesidad creo necesidad no de una respuesta sino de una charla o varias charlas sobre el sacramento de la reconciliación que eso creo que nos afecta a todos esto de la confesión. Los dos textos por ejemplo uno es que tú has recordado del hijo pródigo que ciertamente no se arrepiente de lo que ha hecho y lo dice a la casa sino que no tenía hambre y bueno en mi casa aunque se inventó tenemos un pequeño discurso para justificar la vuelta pero ahí no entra estoy arrepentido sino tengo hambre y sin embargo el padre le perdona sin más y otro texto es cuando Jesús al aquel parrético que le juegan por el techo entre cuatro y que viene pues a que lo jure de la lepra ¿no? y Jesús dice primero tus pecados son perdonados ahí ni él piensa confesar ni dice nada ni siquiera pide perdón ni nada simplemente que el Señor le perdona sin que diga nada y ahora resulta que yo para que me perdone tengo que diga al cura que el pecado de esto es pecado de lo otro que he dicho para ellos la enfermedad es consecuencia del pecado un dato importante en la cultura judía la enfermedad es consecuencia del pecado por tanto librar del pecado era librar de esa enfermedad va unido el paralítico la ceguera tal todo es esto por eso tus pecados te son perdonados van por ahí por esa por salir pero comprendo que ese tema bueno es interesante es importante sí para la boleta de me gusta más que volviera como dices que no habían vendido en la traducción de que volvió arrepentido en vez de que volvió por hambre pues a mí me gusta más que volviera arrepentido porque eso me induce también a yo perdón y arrepentirme me gustaba más el volver arrepentido perfecto pero que es lo que quiere subrayar eso no hay problema pero lo importante es subrayar el contenido es que el perdón del padre es anterior a tu arrepentimiento eso es el tema claro o si es serio pero comprendo que a ver me sorprende me sorprende que las mujeres que estamos hablando de Lucas me digáis eso digáis eso ¿por qué? porque cuando vosotras un hijo se os va no estáis esperando que se arrepienta ¿estáis esperando que vuelva? tanto me sorprende mucho porque es una ternura por parte de Dios es lo que ha dicho él antes de que tú pidas perdón ya te ha perdonado el Señor y sobre el tema psicológico no quiere decir que creo que porque un pasaje no sea histórico tiene a lo mejor una verdad teológica y ahí está el Jesús del Señor es una cateca es una manera de explicar pero refleja históricamente lo que era Jesús aunque esa anécdota o ese pasaje no sea histórico en el sentido que nosotros lo entendemos ahora pero el hecho si es válido claro cuando Jesús va a la sinagoga y como tú lo dices el texto y lee aquello yo creo que también como Jesús es que era un don nadie para los dios entonces yo claro era un don nadie ahora este es lo que nos va a decir efectivamente digo que muchas veces en nuestra vida cotidiana en nuestro quehacer es diario mucha gente que nos dicen cosas tan preciosas y de que llevas toda la ropa entonces yo siempre siempre que en eso me acuerdo de eso digo es verdad que a él nos dijeron este idiota perdido tonto el hijo de ese de José que era también bueno era una persona pero bueno para él que no tenía ningún conocimiento ningún prestigio especialista yo por lo menos mucha gente que me dice cosas tan bonitas tan importantes hay que ver cómo nos lo tenemos en cuenta sobre eso con una mujer sobre todo una mujer que te dice esas cosas tan lindas que te dicen de sus hijos tan sencillas tan bonitas sobre el tema de que ha planteado León de señor Jesús a esa referencia yo creo que nunca lo que plantearía es decir señor Jesús es resucitado claro o sea Jesús claro el resucitado ya del señor claro o sea efectivamente por eso he dicho he citado esa frase de Pedro hay que creer Jesús de los apóstoles no que es de Lucas también que Dios lo ha resucitado y lo ha constituido señor y mesías o sea que es ellos ven ven la vida de Jesús o sea viendo el final de la película para entendernos ellos ya saben todo entero lo que ha pasado que han muerto en cruz y que ha resucitado y claro eso colorea todo lo que después narran sobre su vida es inevitable el tema el tema que se ha tocado de la confianza es que es muy importante pero confianza por en doble cuando cuando Jesús va a su pueblo a notar dice los evangelios no pudo hacer ningún milagro eso fue en marco eso está en marco porque no querían de ninguna manera y eso es un bloqueo desde la humanidad desde lo que somos si una persona a cualquiera de nosotros dice bueno de ti te voy a esperar ahora si dice mira yo de verdad eres un tío extraordinario tú haces todo lo posible porque esa persona por hacerle feliz o acompañarla o solucionar el problema eso es de mucha humanidad totalmente tanto para hacerse un milagro que la hemorroisa y el cuerpo es muy importante eso porque eso es lo que conmueve al Dios de la vida lo conmueve para responder es como un niño pequeño que tira de la madre si si vuelvo de nuevo a los textos que pone me habría gustado tener el evangelio para irlo para irlo mirando por ejemplo la diapositiva que tiene puesta ahora mismo esas palabras que resalta es porque son cuestión de distintas traducciones o porque no caemos en la cuenta las leemos y se nos pasa y no caemos en la cuenta si yo lo he hecho para subrayar simplemente porque si miráis Lucas y está no es una traducción mía o un añadido mío no es que normalmente en Pentecostés cuando se habla de Pentecostés de las mujeres no se dice nada que estaban los apostres porque es verdad que Juan Lucas yo no lo he puesto ahí por breve edad primero pone los nombres de los once y ya y a continuación todos ellos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres además de María la madre de Jesús y sus hermanos es decir lo que quiero decir es que ha habido una especie de de filtro de filtro donde esto ha quedado ahí en segundo plano y nadie normalmente piensa que allí había también además de los apóstoles hay ya también mujeres pero que está que no lo cortan que está no, no, que está ahí en el texto eso buscarlo y verás bueno ¿alguna pregunta más? sí por aquí hay por aquí hay una o dos más venga yo me he preguntado mucho si Jesús estaba tanto con las mujeres ¿por qué a la hora de coger los dos apóstoles no coge a una mujer? entre ellos entre ellos no lo sé yo no te puedo responder a eso me imagino que las condicionantes culturales eran tan fuertes que hubiera es imposible pero paralelamente tenía otro a ver otra pregunta por aquí ahí al final decía que estaba en la oración las mujeres y demás la madre la madre la madre de Jesús y su hermano ¿qué pariente tenía Jesús? los hermanos de Jesús el evangelio ahí aparece que Jesús tenía al menos siete cinco está José Santiago todo aparece en Marcos y en Mateo pero además el jefe de la comunidad de Jerusalén era Santiago el hermano del Señor ese es el título que hacen siempre de él Santiago el hermano del Señor ¿cómo? no nos confundimos porque yo soy hermano ¿cómo era de su hermano? hermanos hermanos lisa y llanamente hermanos otro día vino el lío este a ver la virginidad de María es que claro son tantos temas la virginidad de María es teológica ahora explico no física le explico ¿qué significa virginidad teológica? María siempre virgen significa María siempre fiel María siempre virgen María siempre fiel este es el sentido que tiene que no es un sentido físico es un sentido teológico en Marcos y en Mateo como la cosa más natural cuando va Jesús a Nazaret pero vamos a ver pues no es este el hijo de María y sus hermanos no están aquí con nosotros Santiago José el otro bueno unirno Marcos no y sus hermanas no viven aquí con nosotros sabemos que al menos tenía dos hermanas no sabemos los nombres esto es lo que aparece en Marcos y en Mateo de modo que el significado es teológico el que quiera después pensar que es físico no es problema pero lo importante es pero que es importante espera a ver Mar cuando eres pequeña yo preguntaba a él esa duda y siempre me decían que eran los hijos de los de los de los de los de los de los que se les llamaba con un primo hermano hermano eso era lo que nos han dicho siempre esa es una de las explicaciones que se han querido buscar a un texto que está ahí claro entonces dentro de la de la tradición cristiana pues ha habido efectivamente distintas porque María Virgen antes del parto en el parto después del parto eso sí que no aparece en los evangelios para nada no hay nada de eso lo único es si es que se acepta lo que dice Mateo que es una concepción virginal no en Lucas sino en Mateo pero en los demás antes del parto en el parto después del parto es algo muy posterior entonces como hay un texto ahí que habla de sus hermanos bueno esto ¿qué quiere sentido? pues mira eran hijos de un matrimonio que antes tenía José no hay ningún dato ningún dato sobre eso oye que sí por eso por eso por eso a José siempre lo pintan muy mayor muy mayor porque ya él se había casado había tenido seis o siete hijos y después se casó con María es que la mujer de la mujer de la mujer es que 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 la mujer a ver Inma quiere hablar que viene desde Madrid se lo merece la elección de los doce es histórica o la han puesto los evangelistas a lo mejor para decir porque eran varones y más bien parece que no es histórica que es simbólica doce para una continuidad de las doce tribus de Israel el nuevo Israel y el nuevo Israel doce entonces a lo mejor no eligió a ninguna mujer porque fueron los evangelistas los estos después redactan y ponen ese y de hecho en muchos de estos solo tenemos el nombre no hay ningún dato más de ellos de ninguna actividad ni de nada la tendencia lo que más bien parece ser es que no es histórico sino que es simbólico el nuevo Israel y además no eran todos los no tiene que ver con la jerarquía porque luego ah no nada nada o sea era el dirigente y no era vamos a ver Jesús no pretendió fundar una religión es que hay que empezar por ahí Jesús no pretendió crear una religión por tanto todo lo que es la organización de esta religión es tarea humana organización humana que naturalmente que tiene derecho a hacerlo ahora con un detalle no invocando a Dios para esa organización es una organización humana necesaria en cualquier colectivo dándote las normativas que quieras mejores o peores con derecho a cambiarlas por supuesto etcétera claro si dices que está hecho desde el principio que esto es así pues claro es inmutable nos volvemos locos no quiso fundar ninguna religión que quede esto claro por tanto toda esa organización era simplemente simbólica de que el nuevo Israel que el otro estaba situado en torno a la ley con la expectativa de un mesías revanchista etcétera y es este nuevo Israel abierto a toda la humanidad abierto a toda la humanidad sin prescripciones legales sin prescripciones legales y con una sola tarea una sola realizar la fraternidad humana ese es el reinado de Dios es que es muy simple esas no son palabras de Jesús pero un detalle pequeño mira Jesús hablaba arameo arameo y sabemos que a Pedro le llamaba quefas o cefas el juego de palabras Petros Petra es griego y Jesús no hablaba griego ya tenemos un dato importantísimo no hablaba según o sea más más datos sobre eso no entonces está claro que es una construcción evangelista más datos este texto quien dicen los hombres que soy yo unos dicen que tal sólo Mateo dice ese texto ni en Marcos ni en Lucas aparece esa frase está bastante claro que es una construcción hecha por Pedro para subrayar el papel que tuvo Pedro a posteriori en el congreso en el este de Jerusalén donde sirvió hombre es que es muy curioso porque los dos primeros jefes de las comunidades cristianas ninguno era apóstol en Jerusalén era el hermano del Señor y en Antioquía era Pablo con una con un detalle curioso ni Santiago era aceptado por Antioquía ni Pablo era aceptado por Jerusalén quedamos o sea que construyamos una realidad humana normal que existen tensiones maneras distintas de ver la vida una armonía no cuál fue el papel de Pedro tuvo la gran intuición de conjuntar esta comunidad doble a base de requisitos mínimos mínimos que no le obliguemos a nadie a comer carne tal y paz y paz y ya los demás ves o sea que el tema ese de Pedro no es histórico ya está admitido hombre por todos los especialistas claro pero otro dato Pedro no fue nunca obispo de Roma nunca no había obispos en tiempo de Pedro a ver el qué hombre cuando se tercia hablamos pero vamos que yo tampoco me dedico a discutir con nadie ayer en una obispo se nos dijo que si no pasábamos por el sacramento de la penitencia en que se quedara el año de la misericordia en que nos perdona aunque no pasemos esa es que si no pasábamos por el sacramento de la penitencia de la confesión que para que este año de la misericordia que se quedara ah que para que eso oye que eso lo digan quien lo han establecido pero y los miles y los miles de millones que no son creyentes que no son cristianos a eso no lo perdona Dios por favor a ver a aquellas comunidades aquellas comunidades que no detienen que no tienen disponible un cura porque no hay cura y porque van cada cierto tiempo si no se confiesa que entonces nunca se nos va a perdonar no nos perdona Dios está claro vamos vamos desmontando progresivamente vamos desmontando mitos la confesión es útil para aquella persona a la que le ayude vale es un instrumento valioso hay personas que necesitan de alguna manera enfrentarse consigo mismas y les ayuda el tener si esto es casi psicólogo si queremos le ayuda el situarse y tal vale utilízalo como un instrumento en el momento en que lo haces obligatorio lo has machacado pero además sabéis desde cuando es obligatorio no lo expliquéis una vez desde el siglo XIII San Agustín San Agustín no se confesó nunca en su vida San Agustín nunca y sin embargo San Francisco de Borja se confesaba todos los días madre mía que agobio como vamos a terminar ya yo lo único que quisiera es que porque para mí el Evangelio de Lucas es extraordinario yo creo que lo que ha dicho Pope es una realidad yo lo voy a decir en dos palabras también pues más de pueblo que en el Evangelio de Lucas podríamos resumirlo en dos grandes palabras revolucionarias por completo la primera palabra es misericordia revoluciona por completo el concepto de Dios y la segunda palabra es la palabra mujer porque revoluciona por completo el sentido y el honor de cada ser humano sea como sea y son palabras revolucionarias en los tiempos de Jesús después y en el siglo XXI porque gracias no entendemos ninguna de las dos ojalá que la entendiera ha hecho un broche de oro fenomenal se merece un aplauso gracias aplausos Gracias.